¿Cómo te atreves a decir que no estás calvo? Ahí se ve la curvatura de tu cabeza. En una puta playera. ¿Estás calvo? ¿Te dibujaron calvo? Aquí no estoy calvo, aquí tengo pelo. Yo te veo calvo. ¡Suscríbete al canal! Hola. Ella es la chaparrita. Y Yayo se nos perdió. Mira nada más a Stretchy. Siempre, siempre. Copiando el estilo, ¿no? Siempre pasa esto. Copiando el estilo, ¿no? Bueno, podemos ver que Yayo Gutiérrez, pues, se entretiene haciendo este tipo de cosas. Estoy gritando nuestra madriza. Vamos a empezar a Campeche. ¿Te da vergüenza? A Juntsi no le hagas nada, Pepe. Recuerda que está también ya... Ya viejito. Hay hermosas, hay hermosas, hay hermosas. Jux, yo estoy muy contento. ¿Por qué? ¿Qué milagro? El primer puto avión en mi puta vida donde quepo, güey. Tenemos un pelón en el vuelo. Estoy rodeado de enfermos. Empezando por ti. A huevo, puto. Jux, qué verga, güey. Es un programa familiar, hombre. ¿Vinieron a pedirle el autógrafo a Alex Hux, sí o no? Claro, vine a pedirle el autógrafo. No, a Hux, es mi favorito. Es que eres mi idol. Lo veo de tu don. Bueno, podemos ver que Hux es una estrella de rock. Él ya se nos fue. Ya está en otra dimensión. La verdad, viniste por... Me había olvidado decirles, amigos, que pues nuestro amigo Alex Hux es ya un ebrio tan reconocido que la famosa marca de cerveza Tecate, pues lo puso en las cajas de los dos. ¿Qué opinas de Yayo, el hombre robot? Es Robocop, güey. Robocop campechano, güey. Campechano, güey. ¿Estás excitado por estar en Campeche? ¿Se puede decir que estás duro? Que sí, ya te dije que sí. ¿Y tú? ¿Hux está duro? Bueno, pues viene con el pito parado, ¿no? Ya me imagino la Chiqui Chiqui. ¿Por qué estabas excitado si no estaba yo? Estoy esperando mi camión en la terminal de la D.O. ¿Qué, no te gusta el rock urbano, Jux? Mira cómo lee los mensajes de la Chiqui Chui con esa carita. Mira mi Juxi. ¿Cuál es el problema, alguacil? El alguacil no tiene permitido hablar conmigo. Tengamos un pomo. ¡Ve, güey! Estrechi viene peor, güey. Está pidiendo pomos. Yo no puedo trabajar con gente alcohólica, verga. Jux está hasta la madre. Oye, acá me decían que compraron cerveza, güey. ¿Hay cerveza? ¿A dónde vamos a comer, Juxi? A mi, verga. Güey, huele a mariscos, güey. ¡Vagina! ¿Estás borracho, Estrechi? Sí, poquito, güey. Estrechi está borracho. Está nervioso porque va a dar su primer show. Rayito, pues haz lo tuyo, ¿no? A ver, ¿cuál quieren? ¿Cuál hago? Pero ¿dónde están los conos y así, güey? No, güey. Rayan no necesita conos. A donde voy no necesito conos. Dile, Rayan. ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto cuesta? No, güey. No creo que haya sido el primer día. Güey, eres lo mejor que le va a pasar a ver. No, no, güey. Vamos a hablar Estaría chido Luisito en calzoncitos A ver Oye campeche No estas nervioso de que te vean borracho De que te vean cochino No es nada machino No es nada machino Vamos a conquistarlos Vamos a enseñarles para que somos buenos Vamos a hacer Pepe Vemos para adentro Vámonos Hey Juxi Un hombre calvo Creía que su vida había terminado Y de pronto El hombre calvo ¿La extrañas Juxi? ¿A quién? ¿A mi verga? Si wey Un chingo wey A ver Rayan cuéntanos algo wey Tu tuviste un video polémico En tu canal Un buen video déjame decirte wey De los mas entretenidos que he visto wey Y ya no esta arriba Que paso wey? Pues eh Ya me lo quitaron Pero pues era contenido indebido para Youtube Pues una disculpa ¿Se puede decir que Campeche se queda en tu corazón Juxi? Pues no, no creo que quepa Digo igual es pequeñito Pero igual así no caen ¿Tu corazón es pequeño o Campeche es pequeño? Este Campeche Ah ok Igual que tu pene amigo Campeche Si te quedaste en mi corazón En el mío también Este tipo de video pues Este vez te veo muy cómodo en mi asiento Ya yo me quiero quitar de su lugar No lo va a conseguir esta vez Este quiero ver que Quiero ver que no pueda conseguir Nos vemos el 22 en Cuernavaca El 23 en Coatla Y el 4 de Diciembre ¿Dónde Juxi? En el Teatro Blanquita Ahí donde se presenta Héctor Fares Gomis Donde se presenta Polo Polo Nos vemos en el Blanquita Va a estar super verga DF mi amado DF por fin Fuxi Por fin tanto lo pidieron Ya lo tienen ¡Cámara! Subtítulos por Marinari Creates los Los Gracias por ver el video.